Cuando desempaques tu regalo Niño de lujosa vecindad Piensa en tantos niños que no saben Para qué es la Navidad Piensa en el muchacho limpia botas Que su noche buena pasará Sentado en su caja dura y fría En el centro, en la ciudad Feliz Navidad, Feliz Navidad En justicia y libertad Feliz Navidad, un mundo mejor Sin miserias ni opresión Feliz Navidad, Feliz Navidad En justicia y libertad Feliz Navidad, un mundo mejor Sin miserias ni opresión Esa metralleta de juguete Que te trajo este año Santa Claus Es el aguinaldo generoso Que te manda el tino San Hoy necesitamos más escuelas Más cultura, más educación Son más importantes y maestros Que un blindado batallón Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, en justicia y libertad Feliz Navidad, un mundo mejor Sin miserias ni opresión Feliz Navidad, en justicia y libertad Feliz Navidad, un mundo mejor Sin miserias ni opresión Debe de llegar pronto ese día En que no sea la Navidad Solo el privilegio de unos pocos Sino de la humanidad Que venga Adelmira, Pedro y Mincho Lucrecia, Aníbal y Pantaleón Vamos a cantar el villancico De nuestra liberación Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, en justicia y libertad Feliz Navidad, un mundo mejor Sin miserias ni opresión Feliz Navidad, Feliz Navidad En justicia y libertad Feliz Navidad, un mundo mejor Sin miserias ni opresión Sin miserias ni opresión Feliz Navidad, un mundo mejor Feliz Navidad, un mundo mejor Sin miserias ni opresión Feliz Navidad, un mundo mejor Feliz Navidad, un mundo mejor Feliz Navidad, un mundo mejor Sin miserias ni opresión Gracias.